Hola amigos y bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer un delicioso flan estilo japonés de chocolate. Es un postre que si te gusta el chocolate te va a encantar. Y además es muy sencillo de preparar. Como podéis ver, consta de dos capas. Tiene la parte de abajo que sería el flan de chocolate y una capita de bizcocho en la parte de arriba. La combinación de ambas es una explosión de sabor en la boca. Pero eso sí, sólo para adictos al chocolate. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Para el flan necesitaremos leche, chocolate, que en este caso podéis usarlo tanto con leche como negro, eso ya como más rabeos de. Huevos y opcionalmente brandy o ron. Para la parte de bizcocho necesitaremos harina fina de maíz, un huevo, azúcar y cacao puro en polvo sin azúcar. Recordad que en la cajita de información os dejaré todos los ingredientes más detallados. Y cualquier información adicional sobre este postre. Lo primero que vamos a hacer es en un bol poner el chocolate. Y le vamos a incorporar la leche muy caliente. Lo dejaremos uno o dos minutos y a continuación lo removeremos hasta que estén ambos ingredientes totalmente integrados. Nos tiene que quedar una mezcla tal y como veis en la imagen. A continuación le vamos a agregar el brandy o el ron. Pero esto es totalmente opcional, si queréis podéis suprimirlo por completo. Pero si os gusta añadirlo porque le da un toque muy rico. El siguiente paso va a ser batir los huevos y añadirlo a la mezcla. Pero hacer lo mejor que yo y coger un recipiente más grande para batir los huevos. Y que no os pase lo mismo que a mí, que he tenido que cambiarlo porque no me entraba. O sea, me iba a tirar 35 horas batiendo para nada. Así que he optado por cambiarlo. En fin, seguimos. Una vez que estén batidos, los vamos a añadir a la mezcla. Y la removeremos bien hasta que estén integrados. El siguiente paso será colarlo. Lo estoy haciendo sobre una jarrita para que así luego me sea más fácil echarlo en los vasitos. Estos son los vasos que he usado. Tienen una capacidad de 200 mililitros. Así que dependiendo de la capacidad de vuestros vasitos, os saldrán más o menos unidades. Con estas cantidades y esta capacidad de vaso, me han salido 3. Si queréis más, simplemente tendréis que doblar las cantidades de ingredientes. Repartimos la mezcla por los vasos sin llegar hasta arriba. Ya que el siguiente paso será hacer el bizcocho y añadírselo encima. Lo reservamos. Para hacer el bizcocho vamos a coger un bol y vamos a añadir el huevo junto con el azúcar. Y lo vamos a batir hasta que estén totalmente integrados y se haya blanqueado la masa. A continuación añadiremos la maicena y el cacao en polvo sin azúcar, por supuesto previamente tamizados. Repolvemos hasta que se integren. Y así de fácil tendríamos nuestra masa para el bizcocho. Así que ahora lo que vamos a hacer es añadirle a estos vasitos un par de cucharadas de esta mezcla. Pero hay que tener cuidado de no meter la cuchara dentro, ya que no queremos que se mezclen. Simplemente dejarlo caer encima, tal y como veis en la imagen. Los vamos a hornear al baño María. Así que lo vamos a poner sobre un recipiente en el que antes le vamos a poner un papel de cocina. Y encima de este los vasitos. A continuación le echaremos agua hirviendo, aproximadamente un par de dedos. Y lo vamos a meter a hornear a 160 grados, unos 35 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Lo vamos a sacar con mucho cuidado de no quemarnos de la bandeja. Y lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente. A continuación lo meteremos en el refrigerador para que así coja consistencia el flan. Una vez que esté en frío, le vamos a espolvorear un poquito de azúcar glas por encima. Pero esto es a modo decoración, o sea que si no queréis no lo hagáis. También le he puesto unos canutillos de chocolate. Y listo, así es como nos quedaría. No me digáis que no tiene una buena pinta. La verdad es que es un postre muy rápido de hacer y que queda realmente delicioso. La mezcla del bizcocho con el flan es un auténtico placer. Eso sí, siempre y cuando te guste el chocolate. Así que te lo recomiendo 100%. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!